ah ahora hablando de roblox como hago para llegar a la puerta 1000 ale lo de las puertas 1000 es un easter egg que se consigue en la puerta número 60 de este armario pues necesitas dos ganzúas y una llave calavera y luego tienes que ir a activar una palanca en la puerta 61 espero que te ha servido el dato o sea que la puerta 1000 está atrás del armario la puerta 60 y después está si abrir la puerta está tu hermana en cuatro esperándome no pero para allá está mi hermana al lado no es broma es broma gente no era mentira era mentira o sea se supone que tenemos que ir a la puerta 60 bueno voy a pasar voy a pasar rápido hasta la puerta 60 les parece 60 60 gente 60 ok entonces ahora atrás del armario que armario oh my fucking god llegamos boludo llegamos listo ya está ya está pará y qué hago acá a la puerta 61 en la cara en la puerta 61 hay un botón o sea un la boludez épico bien ahora si entonces a tu puta casa dow listo ya está ya está ahora sí que es esto la a 000 000 cuando se lo había y acá tengo que usar dos ganzúas y la llave y la llave qué es esto de rooms no habrá esto esto es esto es todo para promocionar un nuevo juego me parece a 2 qué es ese ruido de vieja agarra linterna pero ya tengo linterna boludos ya tengo linterna gente oh my fucking god tengo la linterna verde ahora y la recargo es infinita en la a 60 te escondes a 90 te quedas quieto y a 20 120 te escondes ok bueno ponemos un par de musiquitas mientras caminamos no oh the misery everybody wants to be my enemy quito la música nada me dicen que saquen la música claro hay que escuchar no hay que escuchar me parece hay que estar atento creo es verdad es verdad es verdad ok a 20 0 26 a 31 no son mil puertas no jodas boludo no jodas boludo como que a 33 a 34 no 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 son mil puertas me pego un tiro estamos a 50 50 50 51 60 ok se supone que acá puede aparecer un monstruo no escucho a correr no me jodas ya está che esa moto que onda el juego es el juego ah entra el de acá viene alguien viene alguien no 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 ok en la 90 aparece la luz o no la luz la la imagen que me tengo que dar quieto no aparece ni una imagen que imagen va a aparecer boludo que mentira la imagen esa no existe boludo dale aparece si tanto te animas aparece dale si tanto te animas si es verdad que aparezca si es verdad pero que es como un screamer o que es bueno ya 100 ya 100 100 cosas 100 puertas ok 120 acá me dicen que hay otro monstruo a ver no en esta no en esta 146 mira esta oficina mira no en 7 no en 7 que hago salgo uno me dicen quieto otro me dicen salí quieto salí no se que significa bueno listo ya esta 150 la cara esa de la imagen chupame la pija juego de mierda si me quede quieto me quede quieto me quede quieto boludo me quede quieto no que ladrone me esta robando el juego no para de tocar el tambor este no para de tocar el tambor este Haciendo 64 Me estoy quedando sin batería, eh Yo me quedé quieto, boludo Yo me quedé quieto, no jodas Yo me quedé quieto, no me jodas Hola Hola Eh, WhatsApp ¿Me escuchás? Sí, te escucho, te escucho Bueno, vamos a jugar, vamos a pasar las mil puertas Dale, dale, dale Eh, ¿sabés hacer las mil puertas? ¿Sabés hacer las mil puertas? No, no, Ale, lo siento ¿Cómo que no? Sí, se te escucha ¿Vos me escuchás? Sí, te escucho Bueno, listo Eh, WhatsApp No, no se te escucha ¿Cómo que no se me escucha? No, no, es que no se te escucha Hola, hola, hola ¿Ahora? Espera, vos corre o me escuchás Saltás y me escuchás ¿No me escuchás? Hola, 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 hola Hola, hola, hola Es re tonto Hola, hola, hola No, me están trolleando No, no, no No se te escucha nada No se te escucha nada No, no, no Me están trolleando No, no se escucha, no se escucha No, no te estamos trolleando No se escucha No te estamos trolleando Es que no se escucha No, no, no se escucha nada No se escucha nada Mentira Se escucha doble ¿Qué mentiras? No, no, no No te estamos Y pero ¿cómo sabés? ¿Cómo sabés? Y pero Nah, ya está Dale, abrí la puerta, dale No rompa la ola Me trolean Me trolean Esperá, WhatsApp, escuchá ¿Vos sabés cómo pasar la puerta a mil? No, Alex, no sé No, ¿qué? ¿Dejaste el Roblox? Me aburre ya No tengo nada para jugar Ni nada Oh, la creciste Ahora juego más al Free Fire Bueno, hay que llegar a la puerta Hay que llegar a la puerta a 60, chicos Hay que llegar a la puerta a 60 Así, así, nada Si vamos a la puerta a 60 Entramos a la puerta secreta Que está la puerta a mil ¿Sabían eso, no? Alex, ¿vos sos amigo de Roblox? ¿Y sos pro de Free Fire? Soy, sí soy pro Si querés jugamos un día, ¿eh? No, yo es que Free Fire no tengo Soy Diamante 3 Soy Diamante 3 Esperá, una pregunta, WhatsApp ¿Y vos te tirás en Factory? ¿De dónde te tirás? No, yo no me tiro en Factory Yo juego Juego a la del Padra Clasificatoria Y soy el mejor Ah, ok ¿Sos insano? Soy insano ¿Y qué opinás de la canción? La de ¿Qué opinás de la canción? La de Baila, emotiza La capibara insana Uf, 10 de 10, bro ¿Te parece buen tema ese? No ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta más? ¿La llevamos la de Fiesta Factory O la de emotiza insana? Ninguno Me gusta ¡WASA! Hay que correr, eh WASA hay que correr, eh Me voy a morir No, 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 no No, no, no mueras No, no mueras No, no, no No, no me dejes No mueras Ne me dejes Corré, corre, corre Corré, WASA, no mueras Corré, WASA, corre No mueras Dale, WASA, confiamos en vos Todos confiamos en vos Por favor, que no muera, boludo Que no muera Confiamos en vos, Waza No muera, por favor Sí, bien, bien, bien Che, pará ¿Y Cora? No, murió Cora Bueno, vamos a ser Seremos nosotros en esta travesía Dale, dale Eh, Waza, vos seguime y vamos a llegar a la puerta A la puerta 1000, dale Confía en mí Eh, puerta 50, Waza Eh, escuchá Waza, yo te voy a carrear en esta Porque ya sé cómo va a pasar esta Sí, ya la sé pasar, ya la sé pasar Bueno, está bien, tenés cuidado, eh, no mueras Tenés cuidado, Waza, eh, no mueras Tranqui, tranqui, tranqui El miedo es para débiles Mirá qué es el miedo acá No te muevas, eh No te muevas, Waza Quedate quieto Que no te vea el monstruo Ok, la contraseña es 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 por ahora 0 1 0 por ahora Che, Waza, ¿dónde estás? ¿Cómo que acá? En el armario, tengo miedo Pero no salí del armario No te quedes en el armario Subí arriba, te dije Vení, vení, vení Vení, vení Se va a morir, boludo La contraseña es Uy, uy, uy La contraseña es 0 1 0 0 Me falta uno más Me falta uno más Que debe estar abajo Me la juego, gente Me la juego Me la juego, chat 0 1 0 0 3 Vení Eh, lo abrí, Waza Vení para acá Ya entra, ya salimos Vení, vení, vení Vení rápido Bien, bien Va Bien Bien, bien Ahora compro esto Bueno, vení, vamos Ya está Ahora tenés cuidado Pará, pará Vení, vení, vení Quiero ver si es cierto Vení, mirá Hablale a la calavera A ver qué te dice No, la calavera no dice nada Sosos mentiroso ¿Qué te pensás que sois pelotudo? Estás troll vos, Waza, eh Últimamente No, no A ti ¿Cómo te hace ríe? ¿Cómo te hace ríe tanto Tanto, hijo de puh Por mí Eso es un mal amigo Eso es un mal amigo Eu, la puerta 60 Mirá Mirá, es acá Es acá ¿Y hay otro monstruo? ¿Viste esto alguna vez? No, Ale, no, porfa No, Ale, no ¿Viste esto alguna vez? Pará, pero primero tenemos que abrir la parte de acá Pss Ah, ¿dónde estás? Pss Ah Nah, ya sé que sos vos Ah, yo me buscaba Ahí está, ahí está ¿Y bajaste la palanca? Encontré la palanca ¿La bajaste ya? Encontré la palanca ¿La bajaste? Ahí está Bueno, vení, vení, vení Ahora vení Mirá, mirá esto Mirá esto Eu, acá está la puerta Acá está la puerta Mirá No, Ale, no No, Ale, no No, Ale No, Ale, no No, Ale, no No, Ale, no te dije que no Haceme caso Eh Uh Reviste, reviste, Cora Bueno, vamos, dale, vamos, dale Hay que llegar Eu, acá son mil puertas, eh Eu, Cora, vos sabés cómo es Pero decime cuándo me tengo que meter al armario ¿Cómo es? ¿Tenés que meter al armario, no? Tenés que meter al armario si te aparece un monstruo Y si en la pantalla te aparece algo en la cara Tenés que quedarte quieto Ey, Waza, mirá que acá no podés hacer la gran Waza, eh Acá no podés revivir No, si tengo cuatro robes No, pero si tenías como ¿Qué pasó? Tenías como cinco mil ¿Qué te pasó? Me lo gasté en una Hasta el que ni me gustó Y ahora quiero uno que sí quería No, pero ¿cómo? Sí, Ale, me podés recargar robux ¿Cuántos robux querés? Si pasamos las mil puertas Te recargo robux Ay, 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 ay Me lo paso Quiero, quiero No Quiero un millón de robux No, no, ¿cómo que un millón de robux? Pero vos te pensás que soy millonario ¡El malo, el malo, el malo, el malo, el malo, el malo! ¡Venga, vale al Mario, vale al Mario! ¿Te metieron? ¿Me salgo? Sí, 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 sí ¿Me salgo? Sí, sí, sí Bueno, bien, 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 bien ¡No! ¡Se murió Cora! ¡No! ¡Aguan! ¡No! ¡No! ¡Cora! ¡Despertá! ¡Cora! No, a una vez que murió ya murió Vamos, dale, vamos Ah, bueno En la A90 empieza a aparecer el rojo El de... El de... ¿Cuál no se pasa? No, o sea, aparece una vez rojo O sea, te aparece en la cara y tenés que quedarte quieto nomás Es una pantalla Igual puede aparecer antes, viste Un... Va... Va Chira No, mentira, no Se hace el que sabe, no sabe nada No le creas a la gente del chat La gente del chat te miente nomás Bueno, bueno, te creo o no Sí, sí, sí De verdad me vas a recorrer Y más a los que tienen un... ¿Viste a la izquierda que tienen como algo verde y una espada? Bueno, esos son los más mentirosos de todos Esos no paran de mentir ¿Y qué? Cuando tienen una espada, ¿qué son? ¿Qué son ellos? Son mentirosos O sea, que... Mentirosos ¡Almario! ¡Almario, malo! Vení, vení, vení No, no, no Era mentira Era mentira Fue un baiteo Fue un baiteo Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora No, mentira, mentira, mentira Te estoy jodiendo Vamos, dale Yo te voy a poner la espada a vos Mentirosos Ahora, ahora, sí Ahora, sí Listo, 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 vamos, vamos, dale Vale ¡Ay! ¡Ah! Guasa Guasa, ¿me escuchás? ¿Dónde estás? Estoy muerto, Guasa Estoy en el cielo Me llaman las voces del cielo Los del cielo me llaman Estoy en el cielo, Guasa Este fue el fin ¿Estás en el cielo? Este es el fin Me tengo que ir Voy a seguir Voy a seguir el camino blanco Me iré Ya está Me tengo que ir Guasa Morí ¿Me murió? Sí, me morí Me morí ¿Qué? ¿Qué? ¡Me asustaste! Mentiroso, estás ahí parado No, me morí Me morí Me morí No, mentira Estás parado Sí, me morí en serio Me morí en serio Me morí en serio Te lo juro por mi vida A ver, a ver A ver Sí, morí Morí, Guasa No, te estoy viendo Te estoy viendo No, no, no No vuelvas ¿Me estás looteando? Sos un hijo de Pooh ¿No era que estabas muerto? Sí, estoy muerto Estoy muerto Ya está No, yo estoy muerto No vuelvas a mirar Estoy muerto